El Manchester United a intentar evitar el triplete del City. Este sábado se jugará la final de la FA Cup entre Red Devils y Citizens en el estadio de Wembley, donde el equipo dirigido por Eric Ten Hag no solo busca su segundo título de la temporada, tras el de la Carabao Cup, sino que buscan que su acérrimo rival no iguale una de las más grandes hazañas en la historia del fútbol inglés, el triplete de 1999. Hasta ahora, el Manchester United es el único club inglés en haber ganado Premier League, FA Cup y UEFA Champions League en una misma temporada de la mano de Sir Alex Ferguson y una plantilla llena de estrellas. Una hazaña que los de Pep Guardiola pueden igualar en caso de vencer a los Red Devils y al Inter de Milán en los próximos días. Por este motivo, el derbi de Manchester de esta final de FA Cup tendrá un ingrediente extra, además del título y el orgullo en disputa. Tan es así que leyendas del United se han pronunciado al respecto. Peter Schmeichel, jugador clave en aquel triplete en el 99, dijo previo a la semifinal contra el Brighton que era crucial estar en la final para poder evitar el trébol de sus rivales a manos propias. El United ya ha estado en una posición similar con otro de sus acérrimos rivales, el Liverpool, en 1977. En aquella temporada, los Reds habían ganado el título de Primera División y estaban clasificados a las finales de FA Cup y Copa de Campeones de Europa. Los Red Devils ganaron 2 por 1 en el antiguo estadio de Wembley y gracias a ello, a pesar del triunfo en Roma contra el Borussia Mönchengladbach, los Reds no pudieron ser el primer club inglés en ganar los tres títulos. Ahora bien, independientemente de lo que suceda en Estambul, el City, con el doblete, estaría en una lista de clubes que ganaron Liga y Copa el mismo año. De hecho, hasta ahora solo 8 lo han logrado. Los Citizens ya lo hicieron en 2019 y antes de ello hay que remontarnos hasta 2010 con el Chelsea para encontrar otro caso. Del lado del United van por el doblete de copas, que solo tres equipos han logrado, el Chelsea en 2007, el Liverpool en 2001 y el Arsenal en 1993. Los jugadores a seguir para el partido son, por parte del City obviamente, Erling Braut Haaland, que suma 52 goles en 51 partidos jugados esta temporada, incluyendo 3 en FA Cup. Aunque se especula que Julián Álvarez podría haber minutos, incluso como titular, ya que en esta competencia Guardiola le dio más minutos y respondió con 3 goles y 2 asistencias. El ex-River se podría convertir en el primer argentino en ganar el doblete de Liga y Copa con un equipo inglés. Además, en caso de ganar, seguiría su racha de campeonatos en torneos donde debuta. Solo ha fallado en la Copa de la Liga inglesa. Mientras que hay que poner atención en Marcus Rashford, por parte del United, que lleva 30 goles en 55 partidos jugados, además de 11 asistencias. En FA Cup hizo un gol y repartió dos pases para gol. Los Red Devils buscan su décimo tercera FA Cup para acercarse a una al Arsenal, que es el máximo ganador con 14. Mientras que sus vecinos van por su séptima, con lo que empatarían a Laston Villa en la sexta posición histórica. ¿Quién crees que gane? ¿City o United?